Hay 10 minutos 1 2 9 1 1 Un evento futurista y audiovisual dentro de la atmósfera arbónica y lumínica que requieren la estética del álbum que con proyecciones tomó lugar en el espacio de la terraza de Gaudí para las amigas del nuevo disco, Rough Party Hay que apoyar a los artistas nacionales One Shot es la representación de un buen artista nacional y comprometido con su país ¿Cómo está mi gente? Estamos en la fiesta Rough de One Shot Candid Candid Academy Blacky Demand What? One Shot Afrika Luz Afrika Luz Afrika Luz Afrika Luz Afrika Luz Afrika Luz Mi volcán se pagó Sutaos en el tren Suena en la estación grita blanquito a game En combinación que pega duro en la sien Pongan atención que vengo a hundred and dices Look it, traigo Hola, damn, damn Muchos imitadores, mi chedero A mí no me gusta eso No me importa lo que dicen Nadie me entiende y nadie comprende No me importa lo que llenare Tú no me ha agualdo Para el rin blanco Para pelear con ti Tú no me ha aguardo de mi Hagan lo que hagan, llegaremos a la meta Nuestro canto sonará por el planeta Es pa' respeta Con el combo original, usted no se meta No se entrometa, disfrute la receta Letra completa de la A hasta la Z